Bienvenidos a la Universidad Continental, soy el docente Jaley López Aldívar de la asignatura de contratos. En esta oportunidad hablaremos sobre la interpretación contractual. Se debe comprender el verdadero sentido de los dispositivos normativos, pues es importante para saber cuál es la extensión de los efectos del programa contractual en la esfera jurídica de las partes. Contratos negociados La interpretación contractual es la actividad destinada a averiguar el verdadero sentido de las disposiciones que se encuentran dentro de un contrato. ¿Existe interpretación cuando el texto del contrato es claro? Particularmente se piensa que sí. Sí, aun cuando el texto sea claro, hay una actividad de interpretación natural que determina la claridad o la dificultad del texto del contrato. Existen dos sistemas de interpretación, el subjetivo y el objetivo. El sistema subjetivo es aquel que está alineado a la voluntad de las partes, a lo que realmente ellas quisieron. El sistema objetivo de su parte está vinculado con el texto del contrato que las partes mismas han dispuesto. Existe, de pronto, un camino de sistemas que debemos seguir. Primero, utilizar el sistema objetivo, es decir, entender el contrato a partir de su propio texto. Pero si eso no es posible, acudimos a las teorías técnicas o reglas de interpretación que están dentro del sistema subjetivo. Dentro de las reglas clásicas de interpretación tenemos aquella que es la común intención de las partes, donde el contrato se entiende a partir de lo que las partes quieren. La regla de la buena fe, donde el contrato debe ser entendido a partir del comportamiento prudente, racional, que hayan desprendido a las partes durante el íter contractual. La regla de la conservación del contrato, donde el contrato debe ser entendido a partir de que pueda producir la mayor eficacia posible para las partes. Tenemos la regla de la interpretación integradora, donde se busca llenar en el contrato algunas lagunas desde la misma declaración de voluntad de las partes. Por su lado, tenemos la regla de la interpretación sistemática, donde las cláusulas de un contrato se entienden a partir de otras cláusulas. Y la regla de la interpretación funcional, cuando las disposiciones guarden varios sentidos, entonces deberán comprenderse en el sentido bien relacionado a la naturaleza y al objeto del contrato. La interpretación de los contratos por adhesión y de aquellos con cláusulas generales de contratación. Las reglas de interpretación en este tipo de contratos son La regla de la prevalencia, donde priman las cláusulas particulares sobre aquellas que sean generales, si es que existe un caso de contradicción entre estas. La regla de la cláusula más beneficiosa, donde prima la cláusula más beneficiosa para el adherente, que es la persona que, como se sabe, no redactó previamente el contrato. Tenemos la regla de la cláusula más importante, donde en aquellos casos donde exista contradicción entre cláusulas generales, se elegirá aquella que esté más acorde a la economía del contrato, en su defecto, aquella que sea más beneficiosa al adherente. Finalmente, la regla de la interpretatio contra estipulatiori, donde en caso de duda, una cláusula general debe ser interpretada siempre a favor del adherente. Diferencia en la interpretación contractual de la interpretación jurídica o la interpretación del derecho La interpretación es la herramienta por la cual se identifica el verdadero sentido de un contrato. Los contratos negociados y los contratos por adhesión o aquellos que contienen cláusulas generales de contratación tienen sus propias reglas de interpretación conforme lo hemos señalado. Gracias por su atención.